Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Mi nombre es María Eugenia y les traigo estas ofertas que vamos a tener para la próxima semana. Este es un circular adelantado que va a iniciar a partir de este domingo 27 de noviembre y se va a terminar el 3 de diciembre, 27 de noviembre y se va a terminar el 3 de diciembre que es en sábado. Entonces, si quieres saber cuáles son las ofertas, vamos a ver cómo quedaría para la siguiente semana. La primera oferta que vamos a tener para la próxima semana y considero que tienes Registered Reward para utilizarlos son los productos de Arm & Hammer. Nuevamente van a estar en 1.99 centavos. No necesitas ningún cupón. Aquí puedes aplicar todas tus recompensas. Puede ser Walgreens Cash, Star Coupon, Registered Reward, ya que estos productos están quedando únicamente por este precio, pero sin utilizar cupón. Así es que si necesitas suavizar, bueno, detergentes, te van a estar quedando por un dólar con 99 centavos. Muchas veces las botellas tienen adicional un 20% más y te las topas también te va a costar un dólar con 99 centavos. Así es que chécalo. Aquí dice que Arm & Hammer y productos de Walgreens Household. Considero que nuevamente van a estar los papel higiénico en 1.99. Son los paquetes, me parece que son de cuatro rollitos, pero de cualquier manera lo vamos a identificar a ver si van a entrar dentro de este 1 dólar con 99 centavos para conocerte, para darte a conocer que la próxima semana hay que estar al pendiente de esos productos de Walgreens. Siguiente oferta que vamos a tener también son los productos de Walgreens. Estos productos dicen que van a estar los paquetes de nueve rollos en 4 dólares con 99 centavos. Como te menciono, para estos productos no tenemos cupones, pero sí podemos utilizar cualquiera de las recompensas que nos dé la tienda. Siguiente oferta que vamos a tener son los productos Viva. Estos van a estar en 4 con 99 centavos. Recuerda que son productos Viva, Cotonel y Kleenex. Así es que hay que revisar si para la próxima semana vamos a tener cupones vigentes para Cotonel o para los productos de Viva, ya que van a estar en este precio de 4.99. Y además productos Cotonel y Viva y me parece también Kleenex. Nos están dando puntos adicionales en la aplicación de Fetch World. Si no has bajado esta aplicación, aquí te voy a dejar mi código de referencia. Escanando tu primer recibo, no importa que no sea de alguna oferta en específico, te van a estar regresando 2 mil puntos equivalentes a 2 dólares. Y en esta aplicación hay tarjetas de regalo a partir de 3 dólares. Así es que agrega el código de referencia si todavía no bajas esta aplicación para que te den este bono adicional. Siguiente oferta que vamos a tener son los productos de gift card de los productos de las tiendas, más que nada de Cinemark, de Age, de Wayfar y de Bed, Bad & Beyond. Estas van a tener la oferta de que si compras 2 te van a estar regresando una gift card de Walgreens de 5 dólares. Lo que tú tienes que hacer es llevar tus 2 tarjetas de regalo de cualquiera de las marcas que te acabo de mencionar. La Ace, aquí dice que van a participar a partir de las de 5 dólares, las de Bed, Bad & Beyond de 15, las de Cinemark a partir de 10 y las de Wayfar en 20 dólares. Si tú en algún momento quieres usar las de Ace y agregas 2 de 5, gastarías 10 dólares, pero te van a estar regresando 5 dólares en una de gift card de Walgreens. Tú elige la de Walgreens y cuando te la escanen te va a salir gratis. Tú la tienes que llevar. Entonces serían en la de Ace 10 dólares y llevas 2 de 5 dólares y vas a estar descontando esta que te van a estar dando gratis de 5 dólares en Walgreens. Así es que tus 3, tus 3 tarjetas de regalo. Vamos a hacer la cuenta. Serían en 2 de 10, serían 2 de 5, perdón, de Ace serían 10 dólares, pero te van a estar regresando 5 dólares en una tarjeta de Walgreens Cash. No te la van a regresar, simplemente no te la van a cobrar. Así es que tus 3 tarjetas te quedarían por 5 dólares o cada una de ellas por 1 dólar con 66 centavos. Así es que esta es una oferta de compra 2 y te van a regresar una gift card de 5 dólares de Walgreens. No nos van a dar alguna otra recompensa de Walgreens Cash o Registry Award, pero pues con esta gift card de Walgreens la puedes usar pick up o también en tienda. Otro de los productos que vamos a tener en oferta son los productos de Irish Print. Estos van a estar en $4.99 junto con los productos de SubSub que van a ser los Body Wash. Comúnmente siempre te he comentado para que nos den recompensa como este es el circular de la tienda. En este caso este circular no nos está diciendo exactamente cuántos son los productos que necesitamos comprar. Aquí nos está diciendo simplemente que nos van a dar 5 dólares en un Registry Award. Lo más probable es que sean 3 productos. No dice si vamos a tener cupón, pero nos dice que el producto va a costar $4.99. Tenemos que llevar considero 3. No lo dice el circular, pero es lo más probable. Serían $14.97. Pero nos van a estar imprimiendo $5 en un Registry Award. Así es que descontamos esos $5 en Registry Award. Adicional, esta oferta la puedes pagar con cualquier recompensa. Tu compra te quedaría por $9.97 después de la recompensa o cada uno. Si en este caso tienes que comprar 3, serían $3.32. Siguiente oferta son los productos de Crest y Oral-B. Estos productos van a estar en $3. Y si compras dos, te van a estar imprimiendo $3 en Registry Award. El Registry Award no nos dice que vamos a tener algún cupón. Así es que simplemente vamos a hacer la cuenta con lo que hay. Serían $3 el valor de Oral-B o Crest. Pero te necesitamos comprar dos. En dos, este es un total de $6. Pero por comprar dos productos, te van a estar imprimiendo $3 en un Registry Award. Así es que esto lo puedes pagar en Walgreens Card Reward, en Store Coupon o en Manufacturing Coupon. Vas a estar descontando como no nos dice que vamos a tener cupón. Pero nos dice que por comprar dos, nos van a imprimir $2 en un Registry Award de $3. Haciendo tu oferta gratis y con una... Bueno, no gratis serían $3. Eso es lo que te quedaría después de recibir tu recompensa o tus dos productos por $1.50. Siguiente oferta, vamos a tener dos nuevamente. Son los productos de Colgate y Colgate de Grande. Los productos de $2.99 te van a estar imprimiendo $2 en un Registry Award cuando compras dos productos. Y los de $3.99 te van a imprimir $4 en Registry Award cuando compras dos productos. Así es que no nos está diciendo si vamos a tener cuponcito disponible. Pero este de $2.99 tienes que comprar dos. Sería $5.98. Como te menciono, por el momento no tenemos cupones. Pero aquí puedes usar Manufacture Coupon, Registry Reward Store Coupon y también Walgreens Cash. Bueno, si no tienes ninguna de estas recompensas serían $5.98. Pero te van a estar imprimiendo $2 en un Registry Award. Haciendo tus dos productos de pastas dentales por $3.98. O cada una de ellas por $1.99. No nos están quedando gratis. Vamos a hacer la transacción con las de $3.99 en dos. Se te va a hacer un total de $7.98. Pero no tenemos cuponcitos que nos digan que vamos a tener para la próxima semana. Te van a estar imprimiendo $4 en un Registry Award por comprar dos productos. Haciendo acá tus dos productos por $3.98 o cada uno de ellos por $1.99. De hecho, te sale lo mismo en las dos. Pero la diferencia es que una tiene un valor en Registry Reward de $2. Y la otra tiene valor de $4 en Registry Reward. Así es que cualquiera de las ofertas que tú decidas te va a quedar igual después de recompensa. Vámonos a los productos de la semana que participan diferentes productos en una sola oferta. Y la oferta consiste en comprar tres productos y te van a estar imprimiendo $5 en un Registry Reward. Vamos a tener disponibles los productos de Pampers que van a estar a $2 por $21. Y dice que si compramos tres nos imprimen $5 en un Registry Reward. Adicional, vamos a tener un cupón de tres en dos. Así es que tienes que comprar tres productos en dos. Se te va a hacer en dos, perdón. Se te va a hacer un total de $21. Pero nos van a estar, serían $11.50. Sí, serían, a ver, serían $21. Serían $10.50. Entonces, dos serían $21 más $10.50 del tercero. Se te hace un total de $31.50. Dice que vamos a tener un cupón de $3 de descuento en dos. Haciendo tus productos después de descontar el cupón por $28.50. Esto lo puedes pagar en Walgreens Cash Reward. No utilices Store Coupon. Pero sí puedes utilizar Manufacture Coupon para el tercer y segundo producto. Bueno, si no tienes ninguna de estas recompensas, sería pagar de tu bolsillo $28.50. Pero recuerda que te van a estar imprimiendo $5 en un Registry Reward por comprar tres productos. Haciendo tus tres productos por $23.50 o cada uno de ellos por $7.83. A esta oferta también se le unen los productos de Pantene. Dicen que van a estar a $3 por $15. Adicional, vamos a tener cupón de tres en tres. Así es que misma oferta, compras tres, te van a imprimir $5 en un Registry Reward. En tres productos de Pantene serían $15. Vamos a estar descontando el cupón de tres en tres. Tu total a pagar serían $12 más impuesto. Esto lo puedes pagar en Walgreens Cash Reward y también en Registry Reward Manufacture Coupon. Pero te van a estar imprimiendo $5 en un Registry Reward por comprar tres productos de Pantene. Haciendo tus tres productos por $7 o cada uno de ellos por $2.33. A esta misma oferta se le unen los productos de Gillette y también los productos desodorantes de Secret Gillette Old Spice. Y aquí dice que vamos a tener un cupón de uno en dos. Y los productos van a estar a $2 por $13. Tenemos que comprar tres para que nos impruma nuestro Registry Reward. También vamos a tener los productos de Crest y Oral Break que van a tener el precio de $4. De igual manera, si compras tres, te van a imprimir $5 en un Registry Reward. Adicional, dice que vamos a tener un cupón de $3 de descuento en dos. Así es que vamos a hacer la transacción en tres productos que cuestan $4 y te hace un total de $12. Vamos a descontar el cupón de $3 de descuento en dos. Tu total a pagar ya sea en Walgreens Cash Reward o también en Manufacturing Cupon serían de $9. Pero vamos a estar descontando mis $5 en Registry Reward por comprar tres productos. Haciendo mis seis productos por $4 o después de recompensa por $1.33. Nuevamente, oferta no nos está quedando gratis. Pero estos son los productos que participan para la otra semana en la oferta de que compra tres. Y te van a imprimir $5 en un Registry Reward. Siguiente oferta es en los productos de GIFset de diseñador. Van a estar al 25% de descuento. Así es que si tienes algún Registry Reward, Manufacturing Coupon, Store Coupon, Walgreens Cash, lo puedes utilizar en esta oferta. Lo que no puedes utilizar es el 20% de descuento en una compra de $10 o más. Ese, en este caso, no lo puedes utilizar porque estos productos están en oferta. Así es que solamente es para productos de precio regular. Otro de los productos que vamos a tener en oferta y ya para listarnos para los regalitos de Navidad serían esos productos Premium Chocolates de diferentes marcas. Van a estar a 2x8. Pero como te menciono, en esta oferta puedes utilizar cualquier recompensa. Puedes agregar $5 en Walgreens Cash. Puedes agregar $5 en un Store Coupon impreso que tengas de esta semana. Así es que si tú agregas alguno de estos serían pagar, si tú puedes pagar un con $5 en Walgreens Cash Reward, nada más te tocaría pagar $3 o $5 en Store Coupon. Solo te tocaría pagar $3 por dos productos. Así es que identifica si necesitas estos productos y para que gastes menos, pues puedes utilizar cualquier recompensa. Los productos de Eucerin y Agoport van a estar a gasta $20 y te van a entregar $10 en Walgreens Cash Reward. Esto significa que no puedes usar puntos. Puedes utilizar Manufacture Coupon Register Reward, pero no puedes utilizar Walgreens Cash Reward ni tampoco Store Coupon en esta oferta. Y esas son todas las ofertas que vamos a tener para la próxima semana. Puede que tengamos unas mejores, pero ya depende el domingo. Así es que ya estaremos el domingo. Esperemos llegar a tiempo para hacer compras. Si no, pues a partir del lunes ya vamos a empezar a hacer alguna de las compras para aprovechar más bien los Registry Reward que ya tenemos de semanas pasadas. Que tengas excelente y bonito día. Espero hayas pasado un día de acción de gracias con tu familia. Y si no, pues descansando en tu casita, preparando cualquier opción de cena que hayas tenido. Espero y la hayas pasado muy bien. Y también te invito a que si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, que me regales un like. Y que también compartas el video para que más gente se siga ahorrando en sus compras. Que tengas excelente y bonito día. Me despido. Bye, bye. Chau.